Novo Goresk, Moscú, Guillermo Ochoa, portero de la selección de México, comentó a EFE este domingo en su cuartel general de Novo Goresk, en las afueras de Moscú, tras derrotar el sábado a Corea. Del sur, 2 a 1, en Rostov, que todos quieren, llegar al último partido, pero que su, selección quiere más, mi ilusión es quedarnos hasta el último día, lo imagino y lo deseo. Y nadie me va a prohibir soñar con ello, respondió a EFE en las instalaciones del Dinamo de Moscú, antes de la práctica de México de este domingo, Ochoa, que también explicó que se enteraron del gol de Toni Kroos. Para Alemania en el minuto 95 del partido ante Suecia, en el aeropuerto, Guillermo Ochoa durante el entrenamiento previo a un partido con la selección mexicana, AFP, estábamos en el aeropuerto cuando nos enteramos, del gol de la victoria de Alemania. Honestamente, no hicimos cálculos, ni sacamos las matemáticas. Más allá de cómo quedara Alemania con Suecia sabíamos que nos íbamos a jugar el primer puesto del grupo en el tercer partido, contra Suecia, indicó el portero de la selección mexicana y del estándar de Lieja-Belga. Ese resultado no cambia para nada nuestra concentración, ni la preparación del juego partido, contra Suecia, era lo mismo antes de conocer ese resultado que ahora. El compromiso sigue siendo el mismo. Nos tenemos que preparar para afrontar un partido de alto nivel y que será de alta intensidad, dijo, antes de que comenzara el Mundial pocos hubieran apostado por que México tuviera seis puntos. Sabemos que no hemos conseguido aún nada, vamos a seguir sin relajaciones. Y sin ir más lejos, en el partido de anoche contra Corea, a pesar de que ellos iban perdiendo por 2 a 0 nunca dejaron de intentarlo, y acabaron consiguiendo un gol, comentó antes de ejercitarse con él. El resto de sus compañeros en las instalaciones del Dinamo de Moscú-Ochoa, que afronta el resto del torneo con optimismo, la ilusión mía y la de todos mis compañeros es quedarnos hasta el último día. Yo me lo imagino y lo deseo, y nadie me lo va a prohibir, nadie nos va a quitar la ilusión. Todos los que están aquí quieren llegar hasta ese día, pero esta selección lo quiere más que los demás, contestó a Efe este domingo en Novogoresc, Guillermo Ochoa. No es sencillo y, como se ha visto, nos exige pleno esfuerzo y dedicación hasta el último partido del grupo. Todos estamos ilusionados, pero estamos al mismo tiempo con los pies en la tierra, comentó Ochoa, que efectuó una defensa a ultranza de su técnico, el colombiano Juan Carlos Osorio, durísimamente criticado en México antes del Mundial y que aparte del apoyo de todos sus jugadores, en la noche del sábado comprobó como su nombre fue coreado por la afición mexicana en el Rostov Arena. Es muy merecido lo que la afición le hizo sentir a Gerald, profe, es una persona muy apasionada. Por su carrera, por sus futbolistas y por darles en todo momento lo mejor, y la máxima información respecto al partido y sobre el rival, apuntó, es una persona que ve el camino. Y si no obtiene el resultado, lo cambia, siempre está al día. Ve el fútbol actual, pero también entiende el pasado, añadió el ex guardameta, entre otros, del Málaga y del Granada. El profe, se desvive por los mexicanos sin ser mexicano, sentenció Ochoa sobre su seleccionador, Guillermo Ochoa celebrando la victoria ante Alemania, ya en media, este grupo está para seguir compitiendo. El objetivo es quedar primeros de grupo. El objetivo es proponer, destacar y ser protagonistas hablando en la cancha, manifestó el portero del Tri, que explicó que, tampoco, hacen cálculos sobre si el rival en un hipotético cruce de octavos pudiese ser Brasil, tampoco hicimos cálculos en ese grupo, ni con Brasil, ni con Suiza. El que nos toque será difícil. Cualquier rival será complicado, ya lo vieron también con Brasil, empató contra Suiza y no consiguió sus dos goles para derrotar a Costa Rica hasta pasado el minuto 90. Nadie le ha hecho el camino fácil, manifestó Ochoa en las instalaciones del Dinamo de Moscú, nosotros vamos a lo nuestro. Cualquiera que sea el rival, todos los partidos son importantes, apuntó el portero del Tri, este domingo en Novogoresk. Esta nota incluye información de EFE en esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Selección mexicana Guillermo Ochoa ¡Vamos a ver con las clases de octavos!